La falta de agua provoca que no haya floración, que las flores se secuencien rápidamente y que no haya néctar, por ello también el polen, así que las abejas están con baja nutrición que se reflejan en la producción de miel. La falta de lluvia no ha permitido una floración y eso ha originado que no haya miel en los cejambres. La apicultura este año se ha visto afectada en el sentido de que la sequía ha sido uno de los factores principales para afectar la producción, porque en muchas zonas del país donde nosotros movemos las colmenas en tiempo de floración, en este caso octubre, noviembre, pues no ha llovido. Y entonces eso permite que la vegetación no crezca y por ende no hay floración, entonces por eso pues la apicultura se ha visto afectada, pues al no haber vegetación, no hay floración, no hay producción de miel. Bueno, nosotros esperamos, verdad, que ya el primer ciclo que es entre octubre y noviembre, pues ya está prácticamente censurado, pues ya no vamos a, parece que no vamos a tener cosecha. Solo en algunas zonas del país que ya tendría que moverse muy largo, no creo que Cocihuina, Chinandén, en algunas zonas, tal vez habrá floración, pero la zona de nosotros que es el corredor seco entre Ceba, Codarío, Managua, parece que no va a haber floración. Bueno, bueno, entonces eso ya está perdido, entonces el próximo ciclo que comienza entre febrero, marzo, abril hasta mayo, que es la multiploral de montaña, pues esperamos que sea buena. Ahí siempre responde la vegetación, pero claro, con esto del cambio climático también tenemos nuestras dudas. Y el consumo local, fíjense que no ha estado muy bueno, pues porque después que cuando estuvo la pandemia ha sido un mercado local que se peleaba la gente por comprar miel, pues se escaseó y tenía buen precio. Pero después que pasó ya esto, ya se quedó la gente, no, 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 no hay mucho consumo, porque la miel no es un producto pues de lujo y que no acostumbra a la gente a consumirlo como un alimento más, sino que prácticamente la gente lo usa como una medicina. Solo cuando está enfermo, cuando hay tos, cuando hay alguna enfermedad, entonces que lo ocupan para tomarlo con té o con algún otro medicamento. Y entonces por eso no hay un hábito de consumo normal como otros alimentos. Bueno, este, vea, el año pasado, que fue el ciclo que terminó ahorita en mayo, pues estuvo baratísima la mierda, nos bajaron el precio casi al 50%. Para este año todavía no se sabe, no se saben los precios porque eso va a depender cuando inicia el ciclo productivo, cuando las empresas ya hacen contratos con los compradores en Europa, hasta entonces pues nos dan precio a nosotros. Pero esperamos pues que mejore con respecto al año que viene, el año pasado. Bueno, es posible que se va a recuperar alguna parte, en ciertos sectores, pero ya el ciclo vegetativo ya no lo puede desarrollar la planta porque son tres meses. Tendría que llover todo octubre, todo noviembre y todo diciembre para que podamos tener una vegetación óptima para producción, para floración y producción de miel. Pues si no llovió en este ciclo, pues ya prácticamente perdemos el 50% de la producción y esperamos la de verano porque siempre sacamos el otro 50%. Para Noticias 12, Nora González.